Hasta que se les hizo, venme colgado otra vez camaradas, miren, ahí andamos, cuerda de vida, tiene talento para hacerlo y lo hizo rápido, ¿cuánto te tardaste en hacerlo? Dos minutos se tardó, como si fuéramos a cortar palmas, a desmontar las palmas de copa, ah, porque le dijo el Inge, ¿cuánto quieres ganar por semana? Dice mi carnal, no, me tendría que pagar 10 mil pesos semanal, y me iría a las 2 de la tarde, mamalón el jale, ay no, estamos llevando un multa de semana ¿Para qué adentro? Esta es una señora que anda barriendo, recogiendo la basura, para todos, ay amigos, ahí jale para todos, el que no quiere jalar es porque jale Por lo regular estoy acostumbrado a comerme en la mañana 5 taquitos de birria todos los días, esa es mi rutina A ver, a ver, el chapulín, el chapulín ya le dijeron, le llamaron la atención, ¿qué te dijeron el chapulín? Que amarrara como los perros O H, oye, espagueti más tacos, ¿será que coma bien el niño? Lo alimentan bonito, miren ¿Cuántos tienen los tacos, compa? 5 ¿Cuánto tiene 4? 4 le vamos a dar el chapulín 5 para empezar, yo voy a querer 3 Papa con deshebrada, viejón No, pues échame igual, papa con deshebrada Hey, qué rollo camaradas, sean bienvenidos en un día más para un video más Estoy acomodando mi arnés porque es un pedote también Bueno, ahorita allá arriba me lo acomodo Y el video del día de hoy se va a tratar otra vez de trabajo Ayer no les pude grabar Me colgué con mi carnal, hay para los que dicen que no trabajo o algo Ahí hicimos todo eso, ven desde allá Hasta acá está la esquina Y nada más nos falta este tramo Hoy le vamos a llegar hasta como por aquí donde estamos Y ya nada más nos quedaría un tramito Así que de eso se va a tratar el video Quédense a verlo, espero que les guste Y ya tenemos toda la herramienta de este lado Ya no quisimos subirlas por las escaleras porque es un pedote Mejor aquí mismo me pasa la cuerda a mi carnal y la sube Así que vamos a darle Son siete y media de la mañana Apenas se está poniendo el de los taquitos y el de las aguas Ahí la raza entra a las ocho Nosotros llegamos a las siete Y mi carnal ya debe de estar arriba Ahorita me va a lanzar la cuerda Para subir todo el material Ya vengo subiendo amigos, pero miren lo que hay aquí Creo que hubo fuga Chingada madre Siga huevo Y no llovió Me hace que una pipa rompieron Ahí está todo el agua Pues nosotros ya vamos a darle A mi carnal ya subió Ah, si aquí anda el chapulí Chapulí colorado ¿Qué onda viejo? ¿Miraste el video? Sí güey Eh, saludos a la raza Me animo, saludos a toda la gente ¿Trajiste las palmas? Ah, dónde está Trajo las palmas amigos A ver en un break Oh, gracias por el dulcito En un break En un descansito Va a ser lo que es el chapulín ¿Qué? ¿Qué pasó? Amaleciendo me estincaron los polis ahorita No mames, te agarraron los polis ¿A qué? ¿No te agarraron? Sí, lo agarraron los polis A mí ves que aquí los polis Ven a uno que andan así andrascoso Sí, ya sé Acá sí me querían agarrar también ahí Pasaron en la mañana Pero me la pelaron Vamos a darle Y ahorita les grabamos otro ratito amigos Ahora sí me voy a colgar para que me vean De hecho pues como les dije Yo ya me había colgado Pero no les grabé porque tenía que avanzar Hoy sí les voy a grabar otro pedacito Primero tengo que acomodar todas mis cuerdas Ya tenerlas listas Y una vez que esté colgado Le voy a dar el celular aquí al chalán Al chapulín Ya no le vamos así chalán Le vamos así chapulín Vamos a comenzar a batir todas las mezclas Las trajimos para acá Porque como llegamos temprano No llegó ningún camarada Que nos pudiera prestar luz Pero dice aquí el chapulín Que él tiene un compa Que creo que son los que están atrás de nosotros Y vamos a ver si ahí nos conectamos ahorita Vamos a batirlas aquí Para de una vez comenzar No era broma miren Ahí tienen al chapulíncito ¿Cómo lo ven? Tiene talento para hacerlo Y lo hizo rápido ¿Cuánto te tardaste en hacerlo? Dos minutos Dos minutos se tardó Te voy a poner la borra güey Me lo vas a poner en la gorra Dice el compa Es verdad Aguanta no Primero deja que se cuelgue Me quiere poner el chapulín En la gorra que deje Y ahora sí está precioso el día Porque va a estar nublado Todo el día Completito nublado No va a salir el sol para nada Hey chapulín Te lanzas para allá abajo Con mi carnet Para pasarle a esa madre La verdad no No quiero obedecer el chapulín Ah miren Al ratito le vamos a pechar las cocas Aquí al compa ¿Y cómo lo hicimos para no cagar todo el metal? Bueno pues pusimos estas reglas ahí con las ciclas Ya las está poniendo mi hermano Ahorita me voy a colgar yo de este lado Y ahí también voy a poner lo mismo Hasta que se les hizo verme colgado otra vez camaradas Miren Ahí andamos Cuerda de vida Esta cuerda de vida es por si se rompe esta Con esta quedó colgado Todo el equipo es nuevo La cuerda es nueva Todo lo que compré Arnés nuevo Mosquetones nuevo Y este es el de carga Ahorita Pues ya pusimos Las de estas pendejadas Para que no caiga Y no manche todo el metaleado Voy a subir Tengo que subir Porque está más pelada Subir aquí arriba Y para subir Tengo que ocupar este equipo Miren Ahí para que bachen A ver si no nos las rifamos Ahí para todos los que decían No Este random no trabaja Nada más le gusta estar mirando En él A mí me gusta trabajar macizo Miren Con este Vamos a subir Es la pedala Que se le llama Se conecta aquí Y el chapulín está allá arriba Ya Ya está esperando Miren Pues voy a subir Camarón Y ahora si no les puedo grabar Porque Esta madre no está pelada Como quien dice Para andar subiendo Mi carnal Se subió por las escaleras Porque tiene que acomodar Un poco las cuerdas Y yo voy a subir por aquí Ahí vamos para arriba Esto es lo que se hace Miren Este es el puño Esta es la pedala Y se sube una así Como si fuéramos A cortar palmas A desmontar Las palmas De coco Ya llegó Mi carnal Ya llegó Ya llegamos Conejo Blas Y la neta Está chingón El día Bien fresco Bien frío Miren acá atrás de mí Tengo una vista Espectacular Es lo que le digo A mí me gusta jalar Aquí arriba Con mi carnal Porque nadie te molesta Nadie te está chingando Nadie te está soplando Una nuca Dicen que está un poco arriesgado Sí está un poco arriesgado Pero cuando traes Todo el equipo Profesional Lo que es No tiene por qué Haber un accidente Y mucho menos Si eres cuidadoso Así que pues No se diga más Vamos a continuar A echar la pasta amigos Porque tenemos que avanzar Mucho bla bla Y vamos a darle Ya está el chapulín Ya se desesperó ¿Ya quieres jalar? ¿Tampoco así chapulín? Caleta sí No te creas Enseñales el chapulín O aventa el chapulincito Avientate uno De lo que mi carnal Hace el desvío ¿Lo aviento o qué? Avientatelo Dice que dos minutos y medio Tres Ahorita lo vamos a ver El chapulín Ahora sí que se va a aventar Un chapulincito Dice que O un colibrí Lo que se te haga más fácil Dice que hace colibrí Hace chapulín Y hace flores ¿Cuál se te hace más fácil? El colibrí El chupacaba Iba a decir El chupacaba El colibrí O la otra mamá No pues Al que quiera Ya viste un chapulín ¿Quieres ver el colibrí? ¿Lo haces rápido? A ver A ver Échatelo No me lo he hecho Lo hago Échatelo para acá A ir más cerca Para que te guachen Ay padrino Ya yo el chupacabra Mira que trata Todo su equipo profesional También Ana Oye ¿Te acuerdas lo que me hiciste El otro vez? ¿De qué güey? Que me albureaste Oh la cocona La donna Ah pues ahorita Ahorita vas a ver Ahorita me quiero alburear ¿Está bien esto? A ver Amiéntame una vez Me va a agarrar descuidado Amigo Ya pensó uno Tuvo toda la noche Pensando a ver Como nos albureaba Ya la raza ya llegó Miren Está toda la raza Vámonos a agarrar Hombre Para luego es tarde Miren Aquí se está aventando El colibrí Nada de nada Amigo Aquí en el Team Random Trae puros artistas Miren No mames Ay Me va a tocar Aplicar Ah Me la quiere aplicar Se la quiere sacar Se quiere sacar El clavo Que le metí A rato A rato amigo Porque vamos a ocupar Unos clavos Lo vamos a andar Por unos clavones Con grasa A ver Que van a sentar A descansar Ah Ya aprendió Ya aprendió No Esa silla Para paralítico Te la dejo No Ahora Ya te Ya te agarré De un poco Miren Ahí va haciendo Un colibrí Uy Si le va dando La forma amigo La mera A ver Que show Que sale Estamos todavía Haciendo un poco De tiempo Porque mi cabrón Está acomodando Su cuerda Pero ya acabó Ya se va a colgar A ver Que le dé chance De acabar Su colibrí Es que nosotros Lo que venimos A jalar Miren Les corta Las alitas Para que no huele Mírale Mírale O ya mire Simón A jalar A ver Cuánta El colibrí Aquel Y el El chinchirrín El otro Todavía no lo termino Aquí está El otro Está colgado En mi herramienta Este cabrón Todavía no lo termino Ya lo quiere agarrar Todavía no lo termina Ya no lo termina Y allá le mire El piquito Sin albur Amigos Ahí está Miren Y ahí está Toda la raza Trabajando Miren En aquella hamaca Ahí para lo que dicen Que si no hay jala En Tijuana Y para todos Los quejosos Vengan Se da la vuelta Agarren Agarren obra ¿Qué onda? ¿Ya quedó? Agárrenme el pajarito A ver Se chupa el limón Míralo 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 Ahí está el colibrí Este es un colibrí Además que le hace falta Comer a este vato Pero Ahí quedó Bien nomás Pues vámonos a poner A jalar amigos Y vamos a dejar El colibrí por la paz Oye pues te quedó chido Al ratito vamos a seguir Platicando del colibrí Me vas a hacer una flor Vamos a darle mientras Cáele Cáele para acá abajo A ver si podemos Amigos miren Decían que no se podía Y que no se colgaba El rando Y que no trabajaba Ahí tengo mi carnal A un lado Que toca ahorita Pues seguir echando Pasta Lo mismo Pero va a venir el chapulín Porque le tenemos que pasar Todo esto para allá abajo Esto es para que no se caiga Como aquí Miren aquí se caiga un poquito Por la punta de las botas Pero al último se va a limpiar Y lo que les decía Es que con el puto nylon Se manchó más Miren Estaba manchado con el nylon Mejor lo quitamos a la gorra Primera bajada terminada Primera bajada terminada amigos Ahí están las cuerditas Con mi carnal acá abajo Quedó chingón Vamos a subir de nuevo Como les repito Aquí lo que quita el tiempo Es la subida Y la cambiada de las cuerdas Si fuera un descenso Así parejito Hasta abajo Ya habíamos acabado ayer Primera mano el lunes Segunda mano el martes La neta amigos Que nosotros Para sacar tramos ¿Qué te gusta Tramos de pasta De primera mano En denglas Un día Yo solo vengo echando Como 120 a 160 metros 120 a 160 metros cuadrados Como este cuadro miren En un día Toda esa pared Se la avienta solo mi carnal Cuando son descensos libres Hasta abajo Yo igual me la aviento En corto Y por lo regular Casi no nos creen Pues este Inge Ya nos creyó Ahora si Desde el primer día Que llegamos Le creyó a mi carnal Dice no Muchos llegan aquí Dicen lo mismo Porque mi carnal Le dijo la neta Inge Yo le voy a cobrar tanto Porque yo sé sacar el jale Así, así, así En tanto tiempo Y por semana Ah no Le dice el Inge Espero Si está viendo el Inge Del video No se ofenda Te dice mi carnal Ah porque le dijo el Inge Este ¿Cuánto quieres ganar por semana? Dice mi carnal No me tendría que pagar 10 mil pesos semanal Inge Y me iría A las 2 de la tarde Le dice el Inge No ¿Cómo va a ser eso? Dice muchacho Mejor por un tanto Y no nos pueden ver Porque estamos subiendo Las escaleras en oscura Amigos Buenos días Y ya llegamos Lo bueno es que nada más Seguimos hasta el cuarto piso No como en los otros edificios Que hasta el 12 15 17 O 20 Pero Ahí le ayudamos No te fatiga Le vamos a ayudar Al chapulín ¿Dónde andará ese chapulín? Dejó las cosas aquí ¿Dónde habrá ido el chapulín? No lo veo Oh Oh Tendrán 1500 1.500 o 1300 Cada uno Vamos a comprar uno A mi hermano Y uno para mí Porque esta mamá Para estarla usando Está cabrón Estas son para andar abajo Y miren Una pinche cabezota Dice que me quita la gorra No me chingas Vamos a bajar este bulto de cemento Y Vámonos Ricky Hora de subirnos otra vez Amigos Estaba batallando Porque no me gusta andar sin música Y no traía este Pues recarga Pero ya me hice una recarga Y ahora sí Para agarrar el Spotify Y tener música A lo bestia Pelada que se la lleva Amigos Pelada que se la lleva El compa Chapulín Járgate para arriba Chapulín No para arriba El chapulín ¡También lo daste Primero la esta! Oh ¿Vas a subir? Sí Ah pues Va a subir mi carnal Aquí lo vamos a alcanzar a grabar Hasta las mujeres Están en la construcción Miren Esta es una señora Que anda barriendo Recogiendo la basura Para todos Hay amigos Ahí jale para todos El que no quiere jalar Es porque ya de plano Es un huevonazo Un baquetón de primera Pero jale ahí está Y se me olvidó Ponerme el casco Ahorita me voy a poner el casco Porque si no Me va a cagar el palo La guardia de seguridad Está bien linda La guardia de seguridad Pero tiene un genio Que dicen que Está para la verga Ahí va algo hecho para arriba Lo que pasa Que a ese se le dificulta subir Porque ese equipo que trae No es nuevo como este Este equipo nuevo Tiene un mecanismo Que hace que suba uno Más rápido Más fácil Pero ya llegó El chapulín A todo lo que da Uy papá Ya te di hambre chapulín Ya te di hambre Más o menos Ya te ¿Quieres comer esto todavía? No la otra Ahora me toca Algo real Al rato me va a chingar A mi también No se raja para nada Anda chapeando macizo Les pone el ejemplo A todos esos maestros O chalanes Baquetones Huevones Que no sirven para nada Ahí les está poniendo El ejemplo de la doñita Y anda en chinga Así como nosotros Miren donde andamos Está mi carnet Echando la pasta Aquí tengo la mía preparada Ahí está la voy a echar Nada más para que se den una idea Ahí para los que se ofendan Si se ofenden Es por algo Si les cayó el saco Ni modo Pónganse a jalar Y pónganse las pilas Otro más terminado Amigos Otro descenso más Cuállense Ahí está nomás Este si estuvo perro Porque estuvo grande el tramo Y ya vamos por la mitad Miren Ya vamos por la mitad Ahorita vamos a hacer dos descensos más Y nos fuimos a la gorra Porque ya me dio hambre Hoy vamos a salir a las doce A las doce en punto Y a comer El chapulín El chapulín ahí viene Ahí viene el chapulín El chapulín Ese es todo El chapulín El chapulín tiene que venir Por estas herramientas Que dejamos aquí arriba No vaya a ser que Algún camarada Se las vaya a peinar Y yo tengo que cuidar Esta mochila Esta mochila siempre anda conmigo Por ahí anda mi celular Mi cartera Y el otro celular Con el que grabo ¿Qué onda chapulín? ¿Qué horas tiene? ¿Aquí horas tiene? ¿Y qué? ¿La hora? No Pues ¿Hora? Ahora salimos tarde ¿Qué hora son? Diez y media Diez y media Vamos a salir a las doce hoy O hasta más temprano Un consejo que le puedo dar aquí a los camaradas A ver Que no esos baquetones Y que se pongan a trabajar Y no más Es lo que les digo Yo también les digo Que no sean baquetones Y que se pongan a jalar A los que vienen Este chapulín anda en vergüiza Y no se mete droga Ni nada De esas mamadas Anda tranquilón Lo único que veo Que se mete un cigarrito Y con eso ¿Ah? A gusto A gusto papá Miren el edificio Chulado Estamos descansando tantito aquí Porque ya este es el tercer descenso ¿Nos faltaría uno? ¿Nos faltaría uno? Si no me llaman Si no Si no les llaman Nos faltaría uno Si no les llaman Dice el güicho Este viene siendo el grillo El chapulín Y este viene siendo el colibrí Ahí dejen en los comentarios Si realmente Si se la rifa este Compa Yo veo que si Me parece muy Artesanal Es bonito Falta que nos haga la flor Oh y dice que también puede hacer el boludo El helicóptero También lo hace Nada más que con ese se tarda más Y está un poco más difícil Pero si lo arma Miren el chapulícito Ahí está el colibrí Algo bien Ey y estos allá Donde andabas en tu tierra ¿Cuánto ¿Cuánto los vendías? 20 30 20 30 pesitos amigos Así en el puerto Ahí los andaba vendiendo Ahí para que lo apoyen En su En su página En su canal Que tiene ahí de Facebook Síganlo A irte para acá Para que se lo repitas de nuevo Para que se lo repita Y para los que gusten ahí Ahí agarren al chapulín Sin albur A ver repíteselo aquí Pústeme en Facebook Como Arroba Eduardo 639 Ahí les va a aparecer El tremendo chapulín Ahí está amigo El tremendo chapulín Miren Ah bueno men Luego me vas a hacer el helicóptero Ese sí me lo voy a llevar Para mi cantón Ya está Ahorita que acabemos Ya que nos colguemos Vamos a comernos unos taquitos Al vapor Que están aquí nada más A la vueltita Aquí en la esquinita Le vamos a disparar unos taquitos Aquí al chapulín Porque la neta Se la anda rifando Él no anda trabajando Para nosotros Está trabajando para la compañía de aquí Pero nos anda apoyando Nos los mandó el Inge Y pues mucho bla bla Vamos a colgarnos de nuevo El problema está que ya me dio Un chingo de hambre Un putero de hambre Lo único que me comí en la mañana Un desayunito Fue un yogur Por lo regular Estoy acostumbrado a comerme En la mañana Cinco taquitos de birria Todos los días Esa es mi rutina Pero ahora el birriero No estaba Porque mi hermano Pasó temprano por mí Y no lo alcancé a ver Pero bueno Ahorita Los taquitos al vapor Ahí están camaradas Miren Se los voy a enfocar Para que watchen Ahí están Esos son los taquitos Al vapor Miren Esos son los taquitos Al vapor Y tienen un agua de cebada Algo bien Cuesta 25 baros Pero pues si los vale Ahorita que bajemos Nos los comemos Ahora si me van a ver Con el casco Porque voy a bajar Y voy a hacer una toma Aquí bajando A ver si se puede Porque tengo Porque tengo todo el equipo Este A ver Nos vamos a ir despuesito Y nos vamos a llevar El celular aquí En las piernas Y miren Así vamos bajando Chéquense la altura A ver Esta es la altura Que tenemos Que ahorita ya me van a ver abajo Pero vamos a ir platicando Espero que se escuche bien A ver Ahí venimos bajando Y yo creo que no se va a poder Porque las cuerdas me estorban A ver Vamos a mover todo este desmadre Van a decir Ay Randon eres loco Pero no hombre Ustedes no se agüitan Hombre Si yo no me agüito Ustedes tampoco Ahí venimos bajando Miren Algo bien Ya se movió el celular Pero No hay pedo Ahí venimos bajando 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 Y ya mi hermano Ya está abajo Ya llegamos amigos Ya llegamos Ay no más Para que guachen Que no es mentira Que nos la rifamos los dos Ahí estamos abajo Último descenso Y al comer amigos Ahorita les voy a enseñar Todo el tramo que llevamos En tres días Primer día solo se colgó mi hermano Martes yo Miércoles también Miren amigos La cosa se ve así El tramote que llevamos ya Ahí ustedes dirán Si la armamos o no ¿Verdad? Y solo nos queda este tramo Ahorita nada más Se va a colgar mi hermano ahí Va a hacer un descenso Son las once y media Va a salir a las doce en punto Doce y veinte Irnos a comer unos taquitos Como les dije Y mañana va a estar bueno el tramo Mañana va a ser desde allá Hasta acá Pero ya no les voy a grabar Porque si necesitamos avanzar más Si hoy nos atrasamos Nomás un poquito Porque ando grabando Y aún así sacamos un buen tramo Mañana que nos va a estar grabando Vamos a tener todo pasteado Ese desmadre ahí Primera mano Y después repetimos Ahora sí Segunda mano Desde allá donde se mira ese punto Vámonos Después entre calles Y después pintada Y fuimos nos recio a cobrar Bello por el camello ¿Está cansado Wicho? Nada Este Wicho no se cansa Hombre Y todavía de aquí se va para el gimnasio Y trae su ropa Y trae toda esa chingadera Ahí les voy a decir Que me manden un video Pero que estén horizontal Para que lo pongan aquí Para que vean Que no les miento Que este güey Entrena macizo Y hoy si no hubo tomas Con el dron amigo Ninguna toma Con el dron Le pude sacar ahora Porque De hecho ni lo traje Porque andamos en putiza Como les digo Y ya nada más Vamos a hacer un descenso Qué bueno que no hiciste pasta Chapulín Qué bueno que no hiciste pasta Porque ya nada más Se va a colgar mi hermano Nada más voy a hacer Ese poquito de pasta Que tiene ahí Y fuimos Ya no ¿Tengo otro bote? ¿Otro? Sí está bien Está bien Si tienes otro No hay problema Y ya A comer los taquitos amigos Once y media Terminamos Y fúgale Porque ya es hora Aquí espantan A las doce A las doce Aquí empiezan a espantar Amigo La neta No se crean A ver A ver El chapulín El chapulín Ya le dijeron Le llamaron la atención ¿Qué te dijeron el chapulín? Que me amarrara Como los perros Nada nada Le dijeron Que me pusiera un arnés Que se pusiera un arnés Pero lo más curioso Es que le dijeron Te pones la cuerda de vida En el cuello Para que te cuelgues ahí Y los bigotitos que se cargan Y ese bigotito ¿Qué te dijeron que no quiere que me los cortes? Ah, qué broma Es como cantimbla No, pues ya se ganó los tacos Le digo que le voy a inventar Los tacos De cabeza Amigo A ver si le voy a inventar No, dice que se quiere sentar a descansar No, eso se la dejo La sillita espada Porque está inmálida No, ya nos ganamos los tacos Ya nos ganamos el almuerzo Trabajamos chido Puro cotorreo aquí con el chapulín Ahorita se va a colgar mi carnal ahí Para hacer el último descenso Porque ayer no me colgué Me tocó el último descenso Pero me va a tocar recoger Todas las cosas de aquí Lavarlas y pasárselas Y pues ahorita nos estamos guachando Amigos, ahí abajo Con los taquitos de almapor, ¿no? No, iba a decir de cabeza No, pero sin albur Son taquitos al vapor Son la cargajada que se ayenta, ¿no? No, si es que le gusta sobarla, amigo Y todavía quieren que le inviten los tacos, camaradas Miren Este vato si come macizo Y le echan buen lonche Mándale un saludo a tu mujer, güey Y dile que gracias por lonchecito, güey Se la rifa, miren ¿Qué son? ¿Taquitos dorados? A ver, ma Miren, ¿con qué más? ¿Qué traes adentro ahí, güey? Sin albur, sin albur Pues... Guachense Espagueti más tacos ¿Será que coma bien el niño? Lo alimentan bonito, miren Y más cuatro taquitos Aquellos al vapor se los va a chingar ahorita No, gracias Come, come Agarra uno A ver, vamos a agarrarle uno también Para comer, amigos La neta Otro día más Y otro limón para el caldo Como dijeron por ahí ¿Qué vamos a hacer? Buscar al chapulín Que el chapulín ya está ya en la pinche esquina Esperando Los tacos al vapor Hierro ¿Qué vas a hacer? ¿Ponen dos y media? Son doce y media ¿Qué horas son? Ey, ayúdanos a llevar las cosas a la troca, güey Vámonos por los tacos Una vez Ahí está el chapulín Ahí viene Tras de mí Ya estaba esperando los taquitos Pero primero hay que subir las cosas ¿Eh? Sí, para YouTube Y hay que subir las cosas al... Pues a la camioneta Mi carnal ya está bien enfierrado Aquí con todas las cosas Parece un pipi Llegando todo Ahí va a venir el chapulín Se me fue el nombre, amigo Y ves que andamos en las carreras Ahí déjalo Llévate las puras cuerdas Pierro, chapulín Pierro, que ya se nos vienen los tacos encima, güey ¿Vas a querer los tacos o no? A poco no Ay, chumo, ayúdanos Llévate ese Yo me llevo este de aquí, güey A ver si te puedes llevar a la extensión también, ¿no? Y vámonos recién por los tacos, güey Te voy a invitar a los tacos Uy, te compraste agua, güey Te voy a invitar a vos también ¿Quieres otra? ¿Quieres otra, güey? Le vamos a invitar aquí al chapulín Porque la neta Nos han tocado chalanes Pero bien maletas, amigos Bien, maletas allá en mi pueblo Significa bien Pues bien culeros Bien huevones Bien baquetones Dijeran aquí Y este chalán Sí le armó, amigos Ahí está todo guardado, amigos Vámonos, dime a ver Por los tacos Que ya se ame machín Vámonos Vámonos, vámonos Quieren ocho Pero pulgadas adentro Este combo Entonces no hay 26 ¿Cuánto cuentas? ¿25? Oh, está bien Y aparte la sodita Con 100 baros Comes bien chingón Mañana ya está viendo Mi carnal Que todo este tramo Que estoy aquí arriba Es el que nos vamos a chingar ahora Algo random se llama Algo random Así mero Y lo vamos a subir allá Entonces Vamos a comer los tequitos Le vamos a invitar aquí Al compa este Porque si se portó chido Vamos a ver cuánto se come ahorita Miren, para que vean Que no es pura Pura chingadera ¿Cuánto tienen los tacos, compa? A ver, bonito Dame ¿Cuánto quieres? ¿Cuatro? Cuatro Le vamos a dar el chapulín Y carnal No sé cuánto se va a comer Cinco Cinco para empezar Yo voy a querer tres Le vamos a hacer gasto Ey, te estaba gritando allá arriba Pero no me pelaste, güey Te estaba gritando ahorita hace rato Porque chico Bueno, sí Y es que perdiste unos clientes Querían 40 tacos allá arriba Y le digo, no contesta, güey Pues no hay pedo Si se te acaba, ¿no? Sí Se le acaban aquí los taquitos halcón Por la neta, güey Estamos aquí en la esquina No sé cómo se llama la calle Pero ustedes ubiquen el edificio Aunque lo vean desde el bulevar Aguascalientes No corta el aire, miren Tiene una zumbada Y se va a llevar la lona A este del chapulín Porque ya va a entrar este Y nosotros ya nos vamos Y pues, camaradas Yo creo que hasta aquí el video del día de hoy O todavía vamos a esperar los taquitos Para que estén guachen Como está chingón los tacos ¿De qué tienes o de qué son Puro un sabor? Papa con deshebrada Papa con deshebrada, güey No, pues échame igual Papa con deshebrada No, pues si están algo bien los tacos, güey ¿Será que te va a entrar? ¿Ah? ¿Sí te entra? Sí, nos van a ver si es picante No, el taco no hay pedo No, el taco sí te entra, güey No estés pensando en otra cosa, tú No, tía, no sé ni qué pensar, güey Bueno, pues ya miraron los tacos, amigo Ahí está Ahí nos estamos viendo Para la próxima, amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!